Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo show de goles de Viajando por el Fútbol. Llegamos a la Liga C de la CONCACAF Nation League. Vas a ver acá todos los goles de la cuarta fecha con las tablas de posiciones. Empieza a definirse y a determinarse todo en esta Liga C. Antes que nada, ponle me gusta al video, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Además, también si te gusta lo que hacemos, recomendarnos, compartilo, suscribite, activá la campanita y dejame en los comentarios qué te pareció el video. Una Liga C, fecha 4, donde Puerto Rico ganó por 6 a 0 para imponerse, para quedarse como candidato. Y donde San Cristóbal y Nieves no pudo enfrentar a Saint Martin, la gran sorpresa de esta fecha. Pero se terminaron las palabras, nos metemos a ver todos los goles de la cuarta fecha de la Liga C de la Liga de Naciones de CONCACAF. ¡Dale! Viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y por el grupo 1, sorpresa también, porque Islas Turcos y Caicos, Junior Paul, marcaba los 3 del segundo tiempo, venganza de esta isla. Frente a Saint Martin, que lo había goleado, 8 a 2 y primera victoria del torneo, no había sumado unidades. El arquero que se caía y Junior Paul, victoria histórica de los Turcos y Caicos. La victoria de Bonaire, para encaminar el ascenso, Ayrton, Cecilia, cuando no, a los 4 de iniciado del partido. Y después, el jugador Zones Chain, de afuera, 2-0 la victoria de Bonaire. La tabla de grupo A, Bonaire 10, Saint Martin 5, Islas Vírgenes del Trato de Unidos 4, y las Turcas y Caicos 3. El empate entre San Cristóbal Nieves y Saint Martin. Esta isla, en un resultado también histórico, tiraron la ley del offside. Y el que va a marcar a los 34, pinchándola, es Arnée. Era una victoria histórica para esta isla de ascendencia inglesa, pero en la última del partido, a los 49 del segundo tiempo, Nelson abría el pie. Fue 1-1, Saint Kitts and Nevis y Saint Martin. La tabla de grupo B, Aruba y San Cristóbal Nieves con 4, Saint Martin con un punto. Histórico, Santa Lucía está en repechaje de Copa de Oro y consigue el ascenso. En su vuelta al fútbol después del COVID, el primer tanto, Remy, a los 44, frente a Anguila la victoria. Y después a los 15, el tiro libre, Freddy, golazo, nada que hacer para el arquero. Victoria importante, Santa Lucía, grupo C, Santa Lucía 6, con el ascenso consumado, Dominica y Anguila 2 puntos. Otro que ascendió y que va a jugar repechaje de Copa de Oro, Puerto Rico el primero, Ríos. A los 12, abría la cuenta para los Boricua, parecería el show de Rivera. De penal el segundo, nada que hacer para el arquero británico. Partido jugado en Mayaguez, aparecía Díaz a los 31, ya ganaba 3-0 Puerto Rico. Rivera marcaría el segundo de su cuenta personal, después de que la pinche en el travesaño. Y ahí sí, Rivera a los 39 y llegarían los dos últimos en el complemento. A los 4, el centro y Rivera, hat-trick para él. Pero no se iba a quedar acá el jugador del Unión Omaha, del ascenso de los Estados Unidos. Póquer para Rivera, goleó Puerto Rico que ascendió con 6 puntos. Isla Caimán e Isla Virgen en el británico a dos unidades. Para, 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 antes de irte, ponele me gusta al video, como te dije, seguinos en redes sociales, suscríbete, activa la campanita, recomiendanos y más que nunca, seguís prendido. ¿A qué? A esto, a Viajando por el Fútbol. Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cibos y Bayos.